Nace tu balbojas la luna desde mi infancia Un beso primario en tu lengua, santa tu ciudad Noté que todos estaban respetuosamente escuchando las canciones que son muchas canciones nuevas de este disco y cuando están atentos así, percibiendo, yo me conecto muchísimo con la gente con la música y con los músicos que estamos arriba del escenario Lo sentí muy bien Este disco creo que me permite con los años un poco más de madurez que tengo disfrutarlo, tomarme las cosas más tranquilo y poder compartirlo con todos invertir mucho tiempo introspectivo para después soltarlo en los escenarios Creo que es como un premio que tengo poder realizar esto Es un logro que lo valoro muchísimo y que siempre agradezco a todos los que me acompañan y agradezco a todas las fuerzas que colaboran para que eso suceda Una banda mixta, tenés gente de Buenos Aires ¿Cómo te repartís con eso? Y prácticamente tengo el... Estoy más afianzado en Buenos Aires con todos los músicos y los músicos de acá viajan mucho para allá para trabajar, para grabar Por ejemplo, el disco lo grabamos en Buenos Aires Hay muy buena predisposición para eso Son cinco horas de viaje en auto, cuatro y pico por ahí, depende de las distancias Yo vivo antes de llegar a Capital, así que estamos cerca de poder... Si hay ganas siempre se pueden realizar las cosas, así que eso es lo importante Sí, sí, creo que está latente el corazón de las canciones, que tienen buen corazón Siempre digo eso, ¿por qué las canciones se siguen escuchando? Y bueno, salvando las distancias, hay canciones de los Beatles que siguen sonando y seguirán sonando Y con identidad santafesina Claro, creo que pertenecemos a ese espacio donde pudimos retratar poéticamente y con sonidos canciones que nos identifican por siempre Imaginate que dicha, ¿no? poder ser parte de eso Así que es una dicha, es una responsabilidad muy fuerte Siempre que me subo en escenario valoro el esfuerzo, como te decía anteriormente Quien paga una entrada, en este caso es un show gratuito que lo organizó el Ministerio de Innovación y Cultura Pero hay veces que hay que pagar una entrada y bueno, quieren ver a alguien que pela algo, ¿no? Que tiene que pelar el artista Todos queremos eso, ¿no es cierto? Cuando ves una banda en vivo, querés ver, a ver, ¿con qué me sorprende esto? Te querés ir con algo nuevo Y por eso es como que uno tiene que darle eso a la gente Yo siento esa responsabilidad de cuando me subo a un escenario Tratar de dar por lo menos todo lo mejor de mí